¡Suscríbete al canal! Para la primera misión tendremos que admirar al árbol joven en Bahía del Triunfo por un rato. Para ello tendremos que, desde la zona social, nos dirigiremos a la parte superior derecha y nos encontraremos con este árbol. Nos quedaremos a admirarlo durante un minuto. Una vez pasó el minuto, con ello la misión estará completada. ¡Muy bien! ¡Vamos con la siguiente! Para la siguiente misión tendremos que, visitar las aguas termales en la aldea de los sueños. Para ello tendremos que, dirigirnos a la aldea de los sueños. Una vez llegado a esta zona, nos quedaremos aquí durante un minuto. Una vez quedado un minuto, con ello la misión estará completada. ¡Muy bien! ¡Vamos con la siguiente! Para la siguiente misión tendremos que, retornar hacia nuestro rato original, para poder desenter y llegar a la pista de hielo. Una vez llegados a la pista de hielo, para la siguiente misión tendremos que, atrapar la luz en Bahía del Triunfo. Para ello en esta zona, nos encontraremos con la luz, recorriendo toda la pista de hielo, o al menos sobrevolándola. Nos acercaremos a la luz, y con ello la misión estará completada. ¡Muy bien! ¡Vamos con la siguiente! Para la siguiente misión tendremos que, reír un espíritu, el cual se encuentra en Ciudadela. Así de que bien, pues vamos allá. Una vez llegado a esta zona, tendremos que, dirigirnos a la parte izquierda de Ciudadela. Para poder encontrarnos con el espíritu que hay que revivir. El espíritu fue previamente revivido, así de que, es un espíritu, de seguir. Una vez completado el espíritu, con ello la misión estará completada. ¡Muy bien! Y esas serían las cuatro misiones del día de hoy. 6 de enero del 2022, ha sido todo un placer poderles ayudar. Muchas gracias chicos por todo el apoyo, y ahora vamos, todos los saludos. Un saludo muy especial para... Josep Ate, MrJar092, Yamil Salgo, Nune Arely López Cruz, Jonathan Ramírez, Gabriela Arias, Limón, Tiziano0903, Ángel Fox, Ángela Díaz, y Juni Miranda, por haber comentado en el video anterior. Muchísimas gracias chicos por todo el apoyo, gracias por comentar, por dejarme sus preciosos comentarios para poderos leer y la posibilidad de responder. Conmigo será hasta la próxima ocasión, cuídense mucho y nos veremos después. Espero verlos en el video de mañana. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!